En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un presunto caso de enganchadores de migrantes fue desarticulado en unas horas con la coordinación de las policías de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, cuando una adolescente de 15 años al parecer fue contactada por una red de coyotaje. La joven salió de su natal Lagos de Morelo, la madrugada de este lunes con destino a Morelia, a las 10.40 horas fue interceptada en la entrada de esta capital por policías estatales. Obviamente sus familiares buscaron información en la central camionera y lograron ubicar el autobús donde se trasladaba de la ciudad de León a la ciudad de Morelia. Nosotros en coordinación con las unidades de seguridad pública nos trasladamos a la central camionera y verificamos los datos, interceptamos el vehículo e interceptamos a la niña. Además de dar apoyo psicológico a la menor y a sus padres que llegaron a Morelia para reencontrarse con ella, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal realizó un operativo en la terminal de autobuses de Morelia para localizar al sujeto que presuntamente esperaba a la menor para llevarla a Estados Unidos sin resultados positivos. Pese a la fuerte movilización policíaca para recuperar a esta menor, los padres se negaron a dar información sobre el presunto caso de enganchadores y aparentaron que solo fue un problema de falta de comunicación familiar. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.